¿A dónde vamos? Ya me perdí Ya muy lejos Seguimos caminando Vamos a llegar al museo Rufino Tamayo Más o menos al museo El museo Rufino Tamayo Y aquí está el tío Luffy En esa parte Ahí está Salimos a nuestro recorrido No sé para dónde vamos A ver qué hace Sigan a Luffy, es su capitán A ver dónde está No, no sé dónde está Se debería dar otra marcha A ver tío Luffy Tío Luffy está por allá A ver qué anda A ver, vamos a ver al tío Luffy A ver A ver, vamos a ver al tío Luffy A ver A ver Aquí me quedo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Pues no sé para dónde nos dirigimos Vamos para allá A ver Pero no sé qué onda No, no te hicieron abrir el pinche El pinche mosca Y si lo abrieron, te hicieron güeyes Te hicieron bien güeyes Y ya está en el principio. ¡Órale! ¡Radioánime! ¡Hola, chichis! ¡Chichis para la banda! Ahí está. Aquí me voy a quedar tardito para grabarlos a todos los chicos. Ahí está. Miren, allá vienen los demás. No sabíamos ni a dónde ir. Dijeron que a un bosque, pero no sé. A lo mejor este... ¿Qué onda? Ahí está. Viene más gente de este lado. ¿Qué mal onda que nos...? Aquí me están grabando. ¿Me llevas en el cofre? ¡No! ¡Voy arriba! Me llevan en el cofre. Ahí está. ¡Mamá, estoy en la tele! ¡En Youtube! Ok. Y ya, lo último de la marcha. ¡Mamá, descarga el video que estoy en Youtube! ¡Mamá! 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 Ahí está. Y ya. Ya se acabó la marcha. Ahí está, miren, ya lo último de la marcha. Ahí está. Y ya. Se acabó. Se acabó. La, 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 la. La, 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 la. Ok, pues ya llegamos a Tierra Desconocida. No sé dónde andamos. ¿Vamos a ir al Museo de Antropología? No, al Museo Rufino Tamayo, güey. Ya lo pasamos para allá. El Museo Rufino Tamayo que es en esa parte, güey. Ya lo pasamos. Ahí. Vamos a esa parte. A ver. Estamos entrando a lo que es el Bosque de Konoha. La aldea de Konoha, no sé. A ver. Teléfono, teléfono. Suena, suena, suena. Pues seguimos aquí en la Marcha Friki. Eh, ya nos venimos por acá por este, por el Museo Rufino Tamayo. Estamos aquí, este, caminando. El museo está en esa parte. Eh, todo debido a que está cerrado el Bosque de Chapultepec por unos pinches chacas que fueron a rayar el tótem. Y, pues ya, por eso no, no abrieron hoy el Bosque de Chapultepec. Y bueno, ya nos venimos por acá. Eh, estamos en esta parte donde está el Museo Rufino Tamayo. Eh, está haciendo un poquito de calor. Y, pues no sé, creo que ya vamos a quedarnos aquí. No sé, a ver qué dice el tío Luffy. A ver qué ondas. Eh, ay, estoy bien cansado. Ya, ya, ya tengo hambre. ¿Eso qué? ¡Animanias! Ja, 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 ja. Ah, estoy bien cansado ya. Ya me cansé. Estoy bien, ya me cansé. Ja, ja, ja. Pero esto es mejor que ir a la otra marcha, neta. Ja, 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 ja. La 3D Cuota. ¡Pack! Y el evento de perder el taco. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Seguimos. A ver, creo que aquí ya nos vamos a quedar. A ver. Ahí está. Ya llegamos. Sí, oye. Oye, ya se cae la cruz. Ya pusieron la manta ahí. Órale. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya. Ya está. Ya está llegando a la marcha. Se cayó el orgullo Se cayó el orgullo Se cayó el orgullo Ahí está, ya llegamos Se cayó el orgullo Son mi 5, si eso quemé Eleganamente serán del anime Cuando son dibujos libros PN Cibucos pipeones Cuando son dibujos libros make Besellanos, dibujitos Ni menos caricaturas Esto se llama anime Representan mi cultura Solo soigan al mundo Pero al tercero en su casa ponga los manos arriba Pero no su believedo Me despacho, no haological Hay que ponerse en marcha Nomás brazos cruzados Recibos porque yo gira O que elceden es un mar O sea, o sea, somos lo que somos A ver, esto es lo que hay A ver, acá tenemos a los metros Colores morales o agar Porque yo voy a통ar En esta triculación No te metas en 10, yo no volvamos con misión Si pudiera hacerlo yo usaría Chidori Pero mi mano apareció, se llama Domidori Como olvidarme de Ash y su cuerpo paleta Y es donde empezó su viaje por todo el planeta La meta de Ash era llegar a la cima Ya la temporada mil parece que aún no termina En su linda es que el turismo más genial Mientras mi meta es llegar a ver más de mil mangas Una de las cosas que me hace feliz Es poder ver un buen pas de mil R.A.P. es el rapper a nivel Todos son dibujos, sí, no se dibujo japonés Son dibujitos animados, no se llaman nivel ¿De qué acaso no lo ves? Son diversos y eso que es R.A.P. es el rapper a nivel Todos son dibujos, sí, no se dibujo japonés Eso se llaman nivel, no dibujos animados ¿No te gusta lo que ves? No hay copa para otro lado No me importa para nada, puede llamar a ver Que sigue tocando el nuevo alba, y pides que toquís Y como a yo le gustaba, no va a parecer ni más No me gusta para nada, solo hay publicidad Un género, mucha felicidad, si lo llama el preciclo Hasta el carajo se extraña, ahora se parece un circo Y como a yo le gustaba, adhesión, un poquizu no se cambió Ahora dice que lo comprobó, y lo vuelve a terminar Es por eso que hable la feo, la feo, la feo, la inventa Pues sé, como todos vamos ustedes, y que quieres que te diga, te diré La verdad, a mí me gusta Naruto, pero odio a los nalgas Cambiemos las convenciones, con propines, tachapones, con terribísimas Como ramen, a montones, soy de los que llegan tarde y se cortan en la fila Y me gusta llenar de pines, toda mi mochila Nosotros hacemos lo que se nos da la gana Para llegar a las cosas como una tiburuana R.A.P. que es el rap de anime Todos los dos dibujitos, que dibujo jabones Estos dibujitos animados, esto se llama anime Si acaso no lo ven, son imbéciles o qué R.A.P. que es el rap de anime Todos los dos dibujitos, que dibujo jabones Todos los dos dibujitos, que dibujo jabones Estos dibujitos animados, esto se llama anime Que representa mi cultura Aenmeladiado Aenmeladiado A En� Nepentro A Enstem�u Uuuh A En statu A Enam enquanto